Si comprendierais lo que significa misericordia, quiero y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes. Fijaros que en esto está la clave del Evangelio, en el corazón del Señor, que es misericordioso. Cada vez que tú juzgas a alguien como malo, el Señor te dice, si conocieras, si entendieras que quiero misericordia y no sacrificios, no condenarías a los inocentes. El Señor con su muerte redentora ha hecho inocentes a los culpables. A mí, que soy culpable de su muerte por mis pecados, me hizo inocente con su sangre. A esa persona que tú juzgas como mala y que merece una condena, por esa persona ha pagado Cristo y la ha hecho inocente. Si entendieras que quiero misericordia y no sacrificios, es decir, no sacrifiques a tu hermano, no lo mates en tu corazón, no lo mates con tu palabra, que yo he pagado con mi muerte por él y lo he hecho inocente, no condenarías a los inocentes. A los que yo he hecho inocentes con mi sangre, con los que yo he tenido misericordia. Qué bueno es el Señor, ¿eh? Los apóstoles estaban haciendo mal. Estaban comiendo espigas en sábado y no había que hacerlo. Él no, por eso dicen tus discípulos. Pero le duele más al Señor, más que esa debilidad de los apóstoles. Le duele la dureza del corazón de los fariseos que están espiándoles. Están allá escondidos. ¿Qué andarían haciendo? Escondidos detrás de unos árboles a ver si cogen o no cogen espigas los apóstoles y luego para acusarles. El diablo es el acusador y nos mete dentro de nosotros el empeño de acusar. Esa dureza de corazón. En vez de tener misericordia, acusar. Si conociéreis que quiero misericordia, no condenaríais a los inocentes. ¿No veis que los sacerdotes pueden entrar el sábado? Esta mañana rezando me venía que de algún modo el Señor está diciendo que sus apóstoles pronto, el Jueves Santo, serán sus sacerdotes. Le traicionarán la misma noche que fueron ordenados sacerdotes, pero Él les perdonará porque misericordia quiero y no sacrificios. Y Él con su sangre los volverá a hacer inocentes hasta darles la fuerza de vivir de misericordia y morir por Él. ¿Cómo cambia esta perspectiva? La clave está en la misericordia de Dios. Cada vez que nos armamos de razones para ser duros con alguien, nos equivocamos. Uno puede defenderse de un ataque, pero nunca puedes endurecer tu corazón y llenarlo de ira y querer sacrificar al hermano. El corazón del Señor busca la salvación de todos. Y fijaros un detalle bonito de la primera lectura. Ezequías. No se había portado bien Ezequías del todo, pero le lloró al Señor. Enfermó de muerte. Enfermó de muerte y le lloró al Señor. Y a través del profeta Isaías, el Señor le dice, voy a concederte quince años más de vida. A mí me impresiona esto, ¿eh? Dios tenía un plan por el cual tenía que morir Ezequías Ezequías. Pero le lloró a Dios y le concedió quince años más de vida. ¿Tú cuánto vas a vivir? La patata esta que tenemos aquí, ¿cuándo se va a parar? ¿Cuándo vas a tener un ictus? Parecía tan sano. Aquel párroco, ¿os acordáis? Parecía tan sano esa noche. Un coagulillo se acabó. ¿Quién sabe si esta noche me toca a mí dar la vida? ¿Quién sabe si te toca a ti? ¿Te concede el Señor quince años de vida? ¿Para qué los quieres? ¿Para qué quieres quince años? ¿Para seguir incordiando ahí a tu marido, a tu mujer? ¿Para seguir molestando, para seguir criticando? Si se te conceden quince años más de vida, dale gracias. Cada año que se te concede, dale gracias. Me acordaba rezando esta lectura del Padre Pío. Hubo unas señoras que fueron al Padre Pío y el Padre Pío les dijo, oye, que sepáis que Dios en su providencia quería que tu padre, tu esposo, era el madre e hija, se muriera. Pero habéis insistido tanto que os lo dejo un tiempo más aquí. Que esto funciona. Que hay que pedir. Que a lo mejor Dios quiere que por tu petición se te alargue la vida. Ahora, si se te alarga la vida, ¿para qué es? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Misericordia. Si la tiene Dios contigo, si te concede un día más de vida, un año más de vida, quince años más de vida, que sea para tener misericordia. Porque Dios la tiene contigo. Y a la vez tengamos fe y vamos a pedir con fuerza que alargue la vida. Por ejemplo, alarga la vida de mis enemigos. Para que se conviertan. A ver si esta persona que está aquí haciéndome tanto daño, te lo vas a llevar esta noche y no le da tiempo a arrepentirse. ¿Pides alguna vez eso? O dices como un amigo mío, con la de cánceres que hay por ahí, con la de ictus que hay por ahí, con la de infartos que hay que hay y no le da a este. ¿Ese es el corazón cristiano? ¿Pensamos en la salvación eterna? Misericordia. Misericordia quiero y no sacrificios. Si lo conocieras, no condenarías a los inocentes. Cristo, el único inocente, el único, porque ni tú ni yo lo somos, el único inocente con su sangre nos ha hecho inocentes. Si Él lo ha hecho, no lo vas a hacer tú. Si Él lo ha hecho contigo, no lo vas a hacer tú con tu hermano. Vamos a pedir esa misericordia y que si nos conviene nos alargue la vida, pero para ser misericordia para los demás. Se lo pedimos hoy a San Buenaventura. San Francisco de Asís era un loco por el amor de Dios. Y en el franciscanismo necesitaron un San Buenaventura que ordenase sus locuras. ¿Quién va a ordenar tus locuras? ¿Quién va a ordenar las mías? Bueno, pues hace falta en la providencia de Dios, locos por su amor, que quieren irse sin normas por gritando el amor no es amado, y un San Buenaventura que le ordena eso con una regla preciosa que es la de los franciscanos. Pues que el Señor ordene nuestra vida conforme a su voluntad que es misericordia quiero y no sacrificios.